La reina británica Isabel II llegó al trono el 6 de febrero de 1952, tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI. La coronación tuvo lugar un año después, el 2 de junio de 1953, en la abadía de Westminster. En el poder, hace más de 60 años, ha visitado más de 116 países. La reina es la jefa de estado que más ha viajado en la historia, a pesar de no tener pasaporte. Antes de Isabel II, su tatarabuela, la reina Victoria, había sido quien reinó durante más tiempo en el Reino Unido. Nacida en 1819, fue coronada en 1837 y permaneció en el trono casi 64 años. Ambas tuvieron reinados memorables, conduciendo al país durante épocas de grandes cambios. Sin embargo, como el Reino Unido es una monarquía constitucional, la reina debe mantenerse neutral a nivel político y no debe expresar sus opiniones personales en público. Se trata de una característica del país que fue asumida durante el gobierno el reino de la Reina Victoria.